El día de los números de Estación 70 de Bomberos Municipales Departamentales de La Blanca ingresó una llamada en la cual nos notificaban de un accidente de tránsito en la jurisdicción de Cacerío Los Cerritos, municipio de La Blanca. Al lugar se destacó la unidad RD-60 con paramédicos a bordo y al llegar percatamos de que esto era verídico. En el lugar encontramos a la señora Alba Barrios León y a su hija Alba Fabiola Vázquez Barrios, esta de 13 años y la doña de 44 años. En el lugar se estabilizaron y se trasladaron directamente al HN de Coatepeque. La primera, la señora Alba Barrios León, presentaba una posible fractura en el tobillo izquierdo además de un hematoma en la región frontal del cráneo asimismo también erosiones y laceraciones en diferentes partes del cuerpo así también la niña Alba Fabiola Vázquez Barrios, de 13 años pues presentaba también laceraciones en diferentes partes del cuerpo y de igual manera posible fractura en el tobillo izquierdo esto a causa de que la motocicleta en la cual se conducían se le estallara una de las llantas y perdieran el control cayendo al pavimento. ¿Dónde se dirigían ellos? ¿Dónde se dirigían ellos? Por la dirección en la cual fue el accidente ellos se dirigían a Cacerío Almendrales en el lugar en el cual viven.